Música Turiel Pérez 14 de junio de 2018, 10 y 37 La réplica oficial de la Copa del Mundo se encuentra de visita en suelo potosino, luego de visitar estados como Nayarit y Sinaloa este jueves la gira arribó a San Luis Potosí para permanecer aquí este fin de semana. La importante firma cervecera la mostró la tarde de este jueves al interior de la Loma Centro Deportivo y será este viernes cuando se muestre dentro de las instalaciones de la firma cervecera ubicadas en carretera 57 justo a un lado de periférico. El sábado permanecerá en exhibición en la Loma Club de Golf y el domingo en un conocido centro comercial para viajar el lunes a Zacatecas, por ello este jueves los y las aficionadas potosinos ya comenzaron a sacarse la clásica selfie o bien fotogroupal como recuerdo del paso de dicha réplica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!